Un día más se confirma la tendencia a la baja en los nuevos contagios, aunque de nuevo los registros son muy altos. Andalucía presenta este sábado unos 4.000 contagios, menos que hace siete días. Descenso, aunque no tan pronunciado, que también se da en la Comunidad Valenciana, en Galicia y en Cataluña. Todo va confirmando el descenso de la curva de esta tercera ola en la Comunidad Valenciana. Con el último balance de la semana, en las últimas 24 horas, sumamos 2.048 nuevos contagios. Lo que supone una bajada de casi el 48% respecto al domingo de la semana pasada. También se confirma la tendencia a la baja en el número de personas fallecidas. Desde ayer sumamos 52 nuevas muertes. Por contra, lo que se ha incrementado ligeramente son los ingresos hospitalarios. Hoy en Andalucía las cifras de contagios marcan el dato más bajo de toda la semana. Se han notificado 3.685 nuevos positivos, 1.200 menos que ayer y menos de la mitad que el pasado domingo. En las últimas 24 horas, además, 28 fallecidos. También el dato más bajo de una semana en la que ha habido tres días en los que se ha superado el centenar de muertes. También descenso notable de las hospitalizaciones, pero suben los ingresos en UCI, donde hay 735 pacientes, 11 más que ayer. La cifra más alta de toda la pandemia en la comunidad. Pues eso, en cuanto a los hospitales, sí hay algunos datos positivos, como el de Cataluña, que baja de los 700 ingresados en UCI por primera vez en dos semanas, aunque registra 44 fallecidos. De momento, la suma de nuevos infectados, con los ingresados todavía de la ola anterior, sigue tensionando las unidades de críticos en nuestro país. Aunque los datos han mejorado en los últimos días, las UCI siguen rozando su límite. Esta es la curva de la ocupación en las unidades de críticos en las últimas tres semanas. El pico se alcanzó el pasado lunes. La Rioja, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son las comunidades con peores datos. Solo Canarias, Navarra y Cantabria están por debajo del umbral de riesgo, que se sitúa en un 25%. Los porcentajes son datos de pacientes ingresados con coronavirus. Si hablamos de una ocupación en UCI de pacientes COVID del 43%, no quiere decir que el resto de la unidad esté vacía. Puede estar también ocupada por pacientes con otras patologías. Parece que hubiera un 50% de camas libres y no es así. No hay camas libres en las UCI y hemos triplicado nuestro número de camas. Alejandro, además de ser intensivista, es responsable de un estudio que ha elaborado la Sociedad Española de Medicina Intensiva y que establece el perfil más común de paciente crítico. Un varón de entre 55 y 71 años y con factores de riesgo, aunque en esta ola... Lo que sí que estamos viendo ahora es que hay pacientes mucho más graves que son mucho más jóvenes. Los pacientes pasan de media en la UCI entre una y cuatro semanas, aunque algunos pueden quedarse mucho más tiempo. Esto ha supuesto uno de los principales problemas de los hospitales en este tercer repunte. Los ingresos nuevos se han juntado con los pacientes que ya estaban ingresados desde la segunda ola. Bloquea cualquier unidad de cualquier parte del mundo, que es el gran problema que tiene esta enfermedad. Las estancias están tan prolongadas para salir adelante. Los médicos además insisten, la recuperación de un paciente de UCI es larga y va mucho más allá del momento en el que abandona la unidad.